Súper nueva e intensa lucha donde parecía que por momentos perdías la máscara aquí en la arena en esa Pues estuve muy cerca la derrota pero ustedes vieron que pudo más Fue la fortaleza que traía y las ganas de salir adelante Y pues bueno, aquí está el resultado de esta lucha Polémico al final, siempre la sangre ruda, la sangre tejana de la sangre Sea como sea la sangre tejana siempre está junta y salimos avante Y este es un trofeo, no solo mío, sino para mi hermano y para mi padre que me está viendo Y estoy muy agradecido por todo lo que me enseñó, esto es para él ¿Qué manera de comenzar el año? ¿Qué manera tú lo dijiste? ¿Qué manera de comenzar el año? No me lo esperaba y aquí está, aquí está la victoria ¿Qué tan importante fue tener a tu hermano en la esquina? Fue muy importante, muy importante, no esperaba que él me ayudara de esa manera Pero bueno, ahí está el resultado, no lo esperaba ¿A quién lo dedicas esta victoria? A mi padre, a mi familia, a toda la gente que ha estado ahí detrás de mi carrera Y pues bueno, a toda esa gente, a toda esa gente que creyó en mí Que me estuvo apoyando Y a mi familia Muchas gracias 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 Gracias